11 horas y 19 minutos, ingresamos en el segundo bloque Mejor de Mañana. Este bloque, Walter, está presentado por nuestros amigos de Identidad Argentina y te vamos a dejar un clip para que puedas conocerlos. Vamos. Y para la entrevista de hoy lo vamos a recibir, ya está conectado del otro lado, Guillermo Suárez, CEO y fundador de Identidad Argentina. Con un fuerte aplauso, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto conocerte. Hola, buen día, qué gusto. Bueno, enorme. Bueno, acá soy un cordobés desde Buenos Aires. Ah, pero muy bien. Estamos observándolos y, bueno, encontrándonos con ustedes en Mendoza, un placer enorme. Bueno, para los que recién se suman a este segmento y aún no conocen Identidad Argentina, ¿querés, Guillermo, explicarles brevemente, en pocas palabras, cómo es que trabajan ustedes? Sí, con gusto. Identidad Argentina es una institución fundada sobre los ejes de la innovación y el conocimiento. Trabajamos sobre los vectores de la educación, de la economía y de la cultura. Desde el vector de la educación nosotros brindamos todo lo que es formación continua, es formación profesional, tenemos alianzas con instituciones educativas. Desde el ámbito de la economía acompañamos al sector productivo como al sector público en todo lo que es formación a medida y asesoramiento en distintas disciplinas que acompañan a su crecimiento, transformación digital y desarrollo. Y en el ámbito de la cultura acompañamos a todo lo que es la producción, diseño y comercialización de lo que es arte, lectura y los derivados de la cultura. ¿Por qué estos tres vectores? Educación, economía y cultura. Porque son los tres vectores que entendemos que acompañan al desarrollo de las economías regionales en el país. Entonces, junto con ellos nos acompañan más de 50 expertos, como decía recién nuestra presentación. Bueno, nos vamos a quedar sobre uno de estos vectores, que es la educación, que tanto cambió en este último año, que se vio forzada a cambiar en realidad, a reinventarse como todo en esta pandemia. Y ustedes estuvieron allí muy presentes en lo que fue la elaboración de un sistema de aprendizaje virtual. Claro, nosotros sobre ello, un poco pensando en lo que hace al desarrollo de las competencias, de educación continua. Ahí, bueno, y como bien comparten, desarrollamos lo que es nueva virtual. Nueva virtual, sistema que está pensado para lo que es la educación mediada por la tecnología. Que nosotros entendemos hoy es el sistema que más, es decir, la tecnología en sí, nosotros presentamos un modelo, pero la tecnología en sí es el sistema que hoy permite la mayor democratización en el país. Sin lugar a dudas, hay muchos pendientes en materia de tecnología, conectividad, pero es y permite la democratización. Es que si bien ya estamos volviendo de a poquito a la normalidad y quizás ya no vemos tanto el home office, los chicos están yendo a cursar a la facultad, a las escuelas, es una modalidad que llegó para quedarse, ¿verdad? Sí, mira, en lo personal y mucho del equipo que me acompaña en la identidad argentina, nos dedicamos a la educación hace más de 20 años y a lo que es la educación mediada por tecnología, la educación online hace más de 15 años, ¿sí? Que ya tampoco se habla más de la educación a distancia, porque ¿qué es la distancia? Digo, si hoy un alumno que ingresa con 17, 18 años, es un mundo de la tecnología. Claro. Por lo cual, la educación necesariamente tuvo que allornarse a eso y dentro de todo lo trágico y penoso y demás que ha sido esta pandemia, está siendo una de las oportunidades de aprendizaje ha sido incorporarnos a la tecnología. Por supuesto. Además, Guillermo, me imagino que ha sido complicado, sabemos que buscan esta federalización en muchas zonas o provincias donde es muy complicado directamente la conexión, porque los chicos puedan acceder a la virtualidad. Exacto. Ahí en eso contarles que es complejo el acceso a la tecnología, pero a veces más complejo aún es que llegue la educación. Hoy por día, con la tecnología al menos permite que llegue. Miren, un par de datos que uno trabajó para compartirles hoy y por qué hablamos de la educación continua o la educación permanente, que es aquella educación que te forma en competencias, en competencias para un desarrollo profesional determinado. Como dato, del 100% de la población argentina ingresa a la universidad el 4.5. Es decir, que hay un 95.5% que no ingresa a la universidad. ¿Por qué sucede esto? Por un lado, por falta de accesibilidad. Por otro lado, porque no terminó el secundario, más del 50% no terminó el secundario. Y podemos enumerar otros temas más. Las universidades en Argentina están haciendo un trabajo, y muchas de ellas excelente, en materia de poder democratizar la educación. Pero el tema es que hacemos con ese 95% que no ingresó a la universidad. Entonces, sobre ese 95% que no ingresó a la universidad, la oportunidad está en formarlos en el desarrollo de competencias y de allí poder profesionalizar justamente las economías regionales. Por eso es que nosotros traíamos hoy, como Identidad Argentina, un tema al programa de ustedes, que sabemos que están vistos y además, nada, uno lo va siguiendo con las temáticas de tanta excelencia. Y también trajimos este tema porque es un tema para dialogar sobre esa importancia que hoy tiene la educación continua en Argentina. Es que si bien, como decía Luque, muchos chicos les costó acceder a la virtualidad, es cierto que este nuevo paradigma democratiza de cierta manera la educación, porque quizás un instituto educativo te quedaba muy lejos de tu casa, no podías acceder, tenías que viajar, muchos no tenían la posibilidad de acceder a ciertos cursos, pero ahora desde una compu, desde el teléfono, uno ya puede acceder a un mundo interminable de oportunidades y de aprendizaje, ¿no? Exacto. Hoy por hoy podés acceder a la educación a través de cualquier dispositivo. Nosotros hemos diseñado nuestro sistema. Ustedes vieron que lo que mostramos recién como un ovo habitual son cinco, por allí, atributos que tiene nuestro sistema. Uno es la plataforma y permite que cada uno pueda acceder a cualquier dispositivo, ¿sí? Pero la plataforma en el mundo digital no es todo, ¿sí? Lo más importante era ese segundo punto que es el diseño instruccional, ¿sí? Cómo garantizar que aquella persona que ingresa a estudiar aprenda, ¿sí? Eso es lo que determina el diseño instruccional. Y lo tercero que va acompañado en ello es la producción de contenidos, porque acá es clave cómo produzco el contenido que llevo a los entornos virtuales. Porque acá el alumno estudia con otra amigabilidad, que no es lo mismo que en la presencialidad. El cambio es radical. Y cuarto y quinto, que son dos elementos más, la importancia de la comunicación y la importancia también de la capacitación para que los alumnos, como los docentes, y los que acompañan en el sistema educativo, estén capacitados en entornos virtuales. Dos datos para ellos. En la educación universitaria, estadística general, casi el 50% deserta en los sistemas que se dictan por la tecnología, ¿sí? Por lo cual, un gran desafío es cómo contener, acompañar, capacitar para que esa persona que está en un encuentro autónomo con aprendizaje pueda llegar a su meta de recibirse. En la educación continua, la deserción a veces llega al 90%. Es enorme. Entonces, acá tenemos un gran desafío las instituciones como nosotros, que estamos en la educación continua, en que las personas lleguen a su objetivo de formación en competencias. Como todos los que ustedes están mostrando, muchas gracias ahora. Competencia en liderazgo, en desarrollo digital, en agilismo, trabajo colaborativo, que estas competencias, hoy por hoy las estudian tanto chicos que recién se egresan desde el secundario, abogados, contadores que quieren mejorar su comunicación asertiva, como personas que tienen su PIB, su emprendimiento o un desarrollo profesional y quieren adquirir competencias. Sin duda, son herramientas que se pueden volcar a diversas disciplinas. Guillermo, ha sido un placer enorme charlar con vos y es un gusto, por supuesto, contar con Identidad Argentina aquí en Mejor de Mañana. Te mandamos un gran saludo y seguramente muy pronto volvamos a conectarnos para seguir charlando sobre más temáticas. Gracias, un placer, Guillermo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!